... Bueno, felices de que San Lorenzo sea parte de esta iniciativa. Por supuesto que nos plegamos y adherimos a la misma. Creo que es importante toda esta campaña porque el fútbol es un ámbito en el cual a veces está instalada esta cultura de la discriminación, de la xenofobia y me parece que es importante que el Estado cumpla este rol de empezar a concientizar a los hinchas y a los ciudadanos y me pone como presidente de San Lorenzo orgulloso que el club sea parte de esta campaña. Realmente haber empezado justo aquí con San Lorenzo y por pedido de las autoridades, en este caso del Defensor del Pueblo de Bolivia, para que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tuviera esta actitud luego de que firmáramos el convenio con ellos. La verdad que nos pone muy contentos. Felicito al presidente de San Lorenzo, es una comisión directiva que realmente se compromete en esta lucha contra la discriminación y lo vamos a seguir haciendo con el resto de las entidades deportivas en la Ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad, en nombre de todos los trabajadores de la Defensoría del Pueblo, en nombre de la institución, este camino que hemos emprendido lo vamos a profundizar. Es un orgullo y felicito a las autoridades de San Lorenzo Almagro y a su presidente muy especialmente. Muchas gracias.